En Cajeme se tienen identificadas ocho colonias como Zona Cero. Según el mapa anticipa, es donde más casos COVID se registran. Se trata de la colonia Nuevo Cajeme, Matías Méndez, Foviste, Nuevo Balmira, Villas del Real, Villas del Sol y Constitución. Mientras que en Navajo a la Nueva Generación, Sob, Indeur, Deportiva y Villa Dorada. En total, en el estado de Sonora, 10 municipios se encuentran en el mapa anticipa, de los cuales 7 tienen riesgo alto y el resto medio. Durante este fin de semana, el gobierno de Sonora inició con el primer reporte semanal de esta nueva modalidad, el cual se actualizará cada sábado a las 12 horas. El reporte incluye para cada municipio las colonias con mayor prevalencia de contagios de COVID-19. Para definir el riesgo de cada municipio se centró en cuatro indicadores de contagio, cuatro indicadores de hospitalización y dos indicadores de defunciones, todos con base a la metodología federal. Dulce Fajardo, Meganoticias.